Ángel GAM Hasta 500 pesotes para que me hagan millonario Recuerda que si quieres tener contenido exclusivo Únete a los miembros del canal Esto hazlo de una forma consciente Para que no te afecte tu economía Pero si quieres que los videos sean cada vez más Y más épicos Únete a los miembros del canal Muchas gracias Te quiero mucho